damas y caballeros de las redes sociales de un servidor y del canal de youtube de américo navarrete tengo buenas noticias directamente desde el legendario estadio morazán de san pedro sula voy a dialogar con el ingeniero wilson y zaguirre quien es el gerente de construcción de la empresa que está trabajando en este escenario deportivo ingeniero gracias por atenderme y qué información se le puede dar a la gente sobre la inquietud que se han paralizado las obras ya durante siete semanas aquí en el estadio morazán de san pedro sula qué información y qué explicación se le puede dar a la gente bienvenido ingeniero buenas tardes américo gracias por el espacio bien como tú lo estabas mencionando sobre la noticia de retomar las actividades pues estamos próximo a ellos ya que ha sido un poco desafiante para nosotros la gestión para el retiro de la máquina que hace el cocido entonces esperamos que para estos próximos días nosotros pues ya contemos con la máquina aquí en el sitio y pues continuar con los trabajos que hemos venido realizando verdad para hablar un poco la historia de lo que nosotros realizamos recuerda que removimos todo lo existente que había aquí y pues para poder nosotros realizar lo que es el la siembra del de la grama y el cocido pues necesitamos llegar a esto que tenemos hoy en día que es todo el tema del drenaje y el sistema de riego cuál es el problema para ser puntual que han tenido para poder liberar la famosa máquina de aquí de la empresa nacional portuaria pues son procedimientos son gestiones administrativas de que primero es documentación no que esté todo que esté todo en norma en regla y pues hay subsanaciones que hacer y el tiempo que pues teníamos básicamente para realizarlo no lo hicimos en el tiempo entonces pues caímos en un en una situación de que hay que reintegrar la máquina para nosotros poderla retirar de aduana y pues tenerla aquí en el estadio para realizar los trabajos cómo van a ser para compensar ese tiempo de mora ingeniero la verdad que no creo que podamos compensar el tiempo porque básicamente ya hemos perdido de 7 8 semanas y lo que nos queda pues es realizar la actividad como tal y pues esperar que que la grama crezca darle su mantenimiento y pues poder entregar a satisfacción del cliente qué es lo que va a ser la máquina no más salga de la empresa nacional portuaria y sea traída aquí al estadio morazán de san pedro de zula lo primero que va a ser pues los técnicos tienen que venir es una de las cosas que aún tenemos por definir porque al no tener seguridad o certeza de que la máquina ya la tenemos aquí en el sitio pues no podemos movilizar los los técnicos pero ellos tienen que ellos es posible que una parte viene de eeuu y los otros son italianos italianos si la máquina viene de europa o desde eeuu de eeuu de eeuu de eeuu de eeuu de eeuu entonces los técnicos de eeuu de eeuu vienen a hacer las calibraciones y el tema de los ajustes y las conexiones para que la máquina pues puede operar y los técnicos italianos son los que realizan y y ejecutan la actividad del cocido lo que va a ser la máquina es el cocido del hilo aquí en este escenario deportivo es correcto de ahí que procede el trabajo en la máquina específico por cuánto tiempo se hará aquí en este escenario estamos hablando de un periodo de 13 a 15 días eso es lo que puede durar la actividad si si sin ningún atraso porque es un trabajo constante y luego viene lo que es la siembra una vez realizada la la siembra de la de la grama ibiza bermuda viene el tiempo de mantenimiento que pues nosotros por obligación o por garantía de cumplimiento de calidad del proyecto pues tenemos que estar a cargo hasta tres meses o sea que el estimado para que este escenario sea entregado ya en debida forma cuál es uno pues va a depender de de cómo se desarrolla la grama porque el clima no es como lo vamos a realizar en este en este periodo de tiempo imprevistos imprevistos entonces puede ser que sea un mes 45 días 60 días pero es menos de lapso que que nosotros tenemos para la entrega ya con el mantenimiento lo que está claro es que terminará el año y van a estar trabajando te esperamos nosotros si la máquina se libera en estos próximos días pues ya para finales de noviembre nosotros ya tenemos ya ya lo que es el sistema de grama ya ya instalado todo completo ya ya podrá ver hasta la grama ya en el sitio ya listo prácticamente la empresa tiene tres meses tres meses es la es el tiempo de garantía para nosotros estar cubriendo el mantenimiento en ese tiempo hay que pues entrenar a la gente del estadio la que se va a quedar a cargo de ella para el sistema de manipulación y operación del sistema de riego de los nutrientes o aplicación de los fertilizantes que se va a realizar a la grama tres meses estamos hablando ingeniero es aguirre de noviembre diciembre diciembre y enero para ser más claros sí es correcto es correcto así sería así sería si está en menor tiempo si para juego obviamente que esté que dictamine que está ya apta para juego pues será antes sí pero nuestra responsabilidad nuestro compromiso son tres meses de mantenimiento es mucha presión la que han tenido por la gente que está muy ávida claro claro que quiere que este estadio y esté bien el real españa ya quiere jugar aquí cualquiera si la verdad que sí pues nos fue un poco de la mano ese tema no de aprendizaje le podríamos llamar nosotros porque quisimos pues sacarlo con ese tiempo pero hay variables que ya se nos escapó de la mano y pues nos nos pasó factura por así decirlo el sistema de drenaje nuevo al 100% y puesto a prueba con tanta lluvia y tantas tormentas que han caído aquí en san pedro sur durante todo el tiempo de trabajo sí recuerda que lo dijimos cuando viste todo el todo el procedimiento todo el proceso constructivo e inclusive durante estaba la tormenta pues se veía como operaba y y no aquí una gota de agua la retiene este sistema y es conducida por las tuberías hasta el colector final esperemos entonces ingeniero que en cualquier momento sea liberada ya la máquina y ustedes ya están listos para empezar a operar aquí es correcto eso es lo que esperamos ya para la próxima semana pues tenerte la buena noticia a ti a todos tus espectadores para pues mostrarles no el paso a paso de lo que se va a realizar ya una vez que esté la máquina acá pues está en el sitio interesante la información damas y caballeros que nos ha brindado el ingeniero wilson izaguirre quien es el gerente de construcción de la empresa encargada de hacer los trabajos para el cambio de la famosa grama híbrida que hay en el estadio morazán de san pedro sur a todos muchísimas gracias por favor de su atención y a usted ingeniero por la noticia positiva que nos ha brindado gracias a ti gracias al ingeniero wilson izaguirre por haber estado con nosotros en las redes sociales y el canal de youtube de un servidor américo navarrete siete que damas y caballeros los trabajos se van a retomar en cualquier momento y veremos el tiempo con el plazo establecido para que el legendario estadio morazán de san pedro sur la entre en actividad nuevamente en la gran ciudad de san pedro sur la y y y